Son malas penas que las buenas, y que mas da si estamos en tiempos de guerra Pero se guerrea, nadie se echa para atrás, no retroceda mi hijo Como un sabio abuelito, aprendiendo cada vivencia en el camino El vecino mas cercano es la muerte, no se si es un macho Y si es mujer que suerte fuera de verdad Ya que las mujeres siempre han sido mi debilidad Las mujeres siempre han sido mi debilidad Aquí todos somos importantes, pero si se va tampoco es que haga falta Acá se canta, se llora, se baila la gente, mejor poca que tanta Perdón por ser tan selectivo, bro, solo siembro mi cultivo Ofrezco ideas nuevas, frescas, pa' un mundo manejado por el consumismo Se sobrevive con un sueldo mínimo, se cree en Jehová Sin testigos de por medio, soy un ala amparada de un genio que brilla por su ingenio Nada de convenios por publicidad o por pegar El mejor momento llegara sin prisa, no coja el camino corto Mejor sube la camisa men, así se vive men, así es la vida men, así se hace men Mentiría si diría que no hago lo que quería, no lo que mis padres decían Habían veces que por mi rebeldía, mi manera hacía las cosas y no era cobardía Es un estilo, un modo de vivir, vida al límite en modo hervir Sonreír, sentir los beats, tratando de hacer un hit Golpe seco, golpe serio, sin atajos, sin misterios, barras buenas con criterio Mi mente es mi fierro, en un defensa propio, estilo propio, no hay copia Acá se ensaya, no se llora, la tristeza se remonta De la cuna a la tumba es una escuela Por eso lo que llamas problemas son lecciones Y la vida es dinámica Por eso está en constante movimiento Por eso solo debes estar atento al presente Por eso mi madre decía, yo me encargo del presente El futuro es asunto de Dios Por eso Jesús decía, el mañana no interesa Él traerá nueva experiencia A cada día le basta con su propio afán No perdiste a nadie No nos apuremos en el momento Mejor cogerla relajado Quiero hacer mil de cosas con mi talento Así nos demoremos años Así quiero seguir guerreando Y paso a paso progresando Apenas estamos empezando Que importa lo que estén hablando Así quiero seguir guerreando Y paso a paso progresando Apenas estamos empezando Que importa lo que estén hablando A veces nos chocamos y no paramos Le damos vuelta a la tortilla y así nos desenredamos Prestamos una buena amistad a quien nos supo valorar Sin embargo eran puros factos Malas amistades, buena compañía Las mismas que decía mi tía, que no me juntaría, que no quería Que mi carrera se destruiría, pero hay amistades que no vienen con fecha vencida Ey, y los amores donde están Te cambian por algo peor y esos no son reales Ey, decime vos que vas a hablar si todos esos hijueputas no fueron constantes Me consume la ansiedad, por eso pienso tanto en eso que no se me da Ey, yo, hay que chimba mi sonrisa Pero si supieran que por dentro no es la misma risa Quiero salir de toda esta monotonía No quiero ser el mismo, quiero cambiar mi pinta No ser conocido ni salir a esas barras Ya que esa mierda solo me ha traído vergüenza No quiero ser el mismo, quiero cambiar mi pinta Gracias por ver el video.